Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscriba y que actives la campanita de notificaciones en este capítulo podemos ver queridos amigos donde la mujer rubia pues se pone bastante mala de salud al darse cuenta que las autoridades se van a llevar a su esposo el esposo de ella es acusada pues de haberle quitado la vida a otra persona y por esto pues será detenido y ella se pone bastante mal tanto así que tienen que agarrarla y tranquilizarla porque se iba a poner bastante mal a consecuencia de esto luego queridos amigos podemos ver que esta mujer se le va a acercar al oficial de policía y le va a decir que es imposible de que ese hombre haya sido el responsable de la muerte pues de este hombre que al parecer estaba por caminos malos pero el policía dice que toda la evidencia apunta hacia él y realmente las cosas cada vez más están complicando vemos amigos míos que él trata de explicar realmente que él no tuvo nada que ver con lo que había acontecido pero sin embargo a marcus lo están acusando de que él fue el causante de la muerte de aquel hombre vemos que duran bastante tiempo interrogándolo y todo esto para sacarle la verdad él le dice que quizá él podía tener motivo para haber hecho eso pero realmente que no fue él quien lo hizo él dice que cuando él había llegado a la casa la puerta estaba abierta y encontró que una mujer estaba discutiendo pues con el que ya había perdido la vida pero le dice que inmediatamente que inmediatamente él vio esas acciones él se dio la vuelta y se marchó el policía continuó dudando de este hombre y le decía pues que diga toda la verdad pero realmente toda la verdad era la que él estaba diciendo podemos ver amigos que la rubia la esposa del hombre que han detenido ahora ésta está está en una situación difícil pues ella está pensando quitarse la vida creyendo que su esposo va a pagar por un crimen que no cometió recordemos que una mujer había tenido siete largos años preso por culpa de que no se sabía quién era realmente el culpable de lo que ha pasado vemos que cuando éste dice la verdad y su esposa está a punto de tomarse la pastilla afortunadamente él acaba de llegar evitando que su esposa cometa una locura le dice que toda la verdad salió a la luz y que él no es culpable de nada de lo que lo estaban acusando y que por esta razón ahora él es un hombre totalmente libre las autoridades inmediatamente se pondrán a trabajar pues no quieren perder tiempo y realmente encontrar quién es la persona que está detrás de todo lo que ha acontecido vemos amigos míos por otra parte que el oficial de policía estará buscando en la casa del ya fallecido al junto de una compañera y allí van a encontrar una carta donde habían unos boletos de avión la demás persona pues estaban en una sola habitación la cual habían reservado para dos si el vídeo te ha gustado yo te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones y nos dejes tus opiniones en los comentarios y y un 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 un